Feliz, feliz cumpleaños Felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad A Dios rendimos gracias que con sin par bondad Al fin de este año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Oremos pues unidos que te bendiga Dios Que colmen lo futuro de bien prosperidad Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Deseamos que en tu día Jesús contigo esté Y de sus bendiciones por siempre Él te dé Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad A Dios rendimos gracias que con sin par bondad Al fin de este año hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Oremos pues unidos que te bendiga Dios Que colmen lo futuro de bien prosperidad Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad Deseamos que en tu día Jesús contigo esté Y de sus bendiciones por siempre Él te dé Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad Que tengas en la vida y allá en la eternidad En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo, te bendiga siempre Te prospere siempre y te dé más vida En este día, en este día, en este día te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo, te bendiga siempre Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo, te bendiga siempre Que el Señor del Cielo, te bendiga y allá en la eternidad Felicidades en este día, felicidades por tu cumpleaños Felicidades en este día, felicidades amado hermano En este día, en este día, te felicitamos por tu cumpleaños Que el Señor del Cielo, que el Señor del Cielo te bendiga siempre, te prospera siempre y te dé más vida Que el Señor te dé muchos años más de prosperidad en lo espiritual Y te apartes de Él y ya verás que te llevará a la eternidad Felicidades en este día, felicidades por tu cumpleaños Felicidades en este día, felicidades amado hermano Música Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Y desearte felicidades, y que cumples un año más Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Y desearte felicidades, y que cumples un año más Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que Dios te regaló Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que Dios te regaló Muchas felicidades para ti mi hermano A ver esas palmas Música Este canto que traemos, y abrazo de cariño Deseamos felicidades, para ti mi querido hermano Este canto que traemos, y abrazo de cariño Deseamos felicidades, para ti mi querido hermano Música Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que Dios te regaló Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida, que Dios te regaló Música Muchas felicidades, te desea, un fuente de vida Música Música Hoy cantamos felicidades, porque cumples un año más Música Hoy cantamos felicidades Felicidades, 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 felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades, felicidades ¡Felicidades! ¡Felicidades! Por la dicha que sentimos De saber que hoy Cumpliendo años estás Pero más gusto nos da saber Que eres hijo del Señor Y que estos años cumples Para la gloria de Él Y que estos años cumples Para la gloria de Él ¡Felicidades! 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 Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades, felicidades Venimos todos con alegría, para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Hoy que es el día de tu cumpleaños Mi Dios te ha dado un año más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor ¡Aleluya! Estamos contentos de nuestra fiesta Pedimos todos que te levantes Y que le demos gracias a Dios Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay victoria en el Señor ¡Aleluya! Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor En los caminos de mi Señor Ortil storm Amor 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 Amor